Nos vamos ahora hacia Villa María de Triunfo y tenemos un caso que llegó justamente a nuestro WhatsApp de TV porque están desesperados, son más o menos dos meses que más de 400 familias están perdiendo la alimentación diaria, no tienen los víveres. Exactamente, ellos están pidiendo además ayuda por parte de las autoridades, piden también la presencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero ¿qué es lo que está pasando y la problemática? ¿Por qué se gesta? Lo va a contar muchísimo mejor Henry Rumiche que asumió este caso como suyo. Henry ha llegado a ser la voz de todas esas señoras a las cuales las saludamos desde aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buen día. La unión hace la fuerza. Es el mensaje justamente de todas las ollas o la gran mayoría de ollas comunes aquí en Villa María del Triunfo. La olla Jesús es mi pastor, las palomitas, justamente fe y esperanza son diversas ollas que en estos momentos pues desde hace varios meses nos denuncian, no han recibido justamente alimentos, no han recibido pues lamentablemente parte del Cali Warma. Vamos a tratar de conversar e incluirnos justamente con algunas de ellas como vemos en estos momentos. Vamos, vamos justamente a conversar. Señora, ¿cómo está hoy en los días? ¿Hace cuánto ustedes no reciben los insumos del tema de Cali Warma? ¿Cómo está hoy en los días? Sí, este mes no hemos recibido porque nos han sorprendido diciéndonos que no estamos dentro del presupuesto para recibir nuestro víveres, en la cual ya estamos nosotros en el presupuesto desde el 2021 hasta el 2024. Porque ahora nos sorprenden, señor. Estamos detrás de cada representante, familias, tenemos casos sociales, adultos mayores, niños, amigos solidarios por el prójimo. ¿Cuántas personas son las que llegan ahí justamente a recibir los alimentos? Más de 70 raciones hacemos diariamente, señor. Y ahorita estamos aquí, nos hacemos presente para poder que nos den el apoyo. Más de 70 nos dicen. A ver, vamos por acá justamente con otra ollita. Señora, ¿cómo está hoy en los días? Cuéntenos, por favor, primero, ¿qué olla tiene usted? Jesús es mi pastor de Villamaría. Cuénteme usted, ¿cuántas personas van hasta su hija? Son 80, 90, hasta niños, madres gestantes, niñas, este, personas, este, ¿cómo se llama? De la tercera edad, ancianos, todos. En su caso, señas, ¿cuántos no reciben parte del Caleguar, malos alimentos? Ya, más de tres meses que no recibimos nada. ¿Cómo han hecho en este tiempo, señora? Bueno, estamos, este, ¿cómo se llama? Este, bueno, prácticamente vamos así, ¿no? Los mercados, Cal, colaboraciones, señores. Y colaboraciones, poniendo, sí. ¿Usted también es de esta ollita, señito? Sí, sí, señor, sí. Señor, ¿y usted cómo está haciendo? ¿No recibe el desayuno, el almuerzo? Bueno, la verdad, yo también, a veces yo me, no, no desayuno, a veces no, sí, así estoy. ¿Cuántos años tiene usted, madre? Tengo 61. ¿61 años? Sí. Y este es parte, digamos, de su alimentación diaria, y lamentablemente no les están llegando los insumos a ustedes. No, no, muy pocos. Algunas personas, a veces no, de la buena voluntad, de los que más tienen, así, pues colaboran. Ok, ok, señora, vamos a conversar con otra persona por aquí. Señito, usted, voy a moverme un poco, Toño Barrián, por favor. Señito, ¿cómo está? Buenos días, en su caso, ¿qué ollita representa usted? Ollita, ollita, comidita. Sí. Señito, ¿hace cuánto no reciben ustedes los alimentos? No. ¿Hace cuánto? Hace, hace un mes, dos meses, así. Un mes, aproximadamente. A superar a esas personas. Aquí, ya escucharon, compañeros, tres meses, un mes, son diversas personas, más de 400 familias en las diferentes ollas, justamente de aquí, de Villamaría del Triunfo, y pues es lamentable. Ellos requieren una explicación, necesitan una solución, porque esto es parte, pues, de su alimentación diaria, compañeros. Sí, y en realidad, preocupante, porque son, en total, aproximadamente 400 personas que estarían dejando de recibir durante meses la alimentación. Y la respuesta que le habían dado, según nos comenta Henry, y hemos escuchado, es que no estarían estas ollas comunes dentro del presupuesto para recibir este año. Exactamente, lo cual ellos desmienten porque indican que sí estaban incluidos, sin embargo, parece que ha habido una desorganización. Pero bueno, queremos conocer las dos partes, y precisamente vamos a entablar comunicación vía Zoom con Karin Jiménez, vocera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ya te vemos, Karin, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Y has escuchado la voz de la representante de estas ollitas comunes, cada una de las señoras representa 70 familias, 90 familias, y ellas están indicando de que no están incluidas en el plan. ¿Qué tal, cómo estás y qué tienes para decir? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a su público, y sobre todo de reiterar a estas madres de las ollas comunes nuestro firme compromiso como Estado de seguir apoyándolas. Sí, ¿qué ocurre? No, ya no se trata de ningún tema de desorganización. A ver, como todos conocemos, en el Estado se trabaja el presupuesto para el siguiente año fiscal de un año antes, ¿no? Desde enero nosotros ya estamos, por ejemplo, trabajando el presupuesto para el siguiente año. Y, lógicamente, para poder sustentar el presupuesto que se solicita desde cada pliego, hay ciertos requisitos mínimos que debemos cumplir, sobre todo que se orientan a la eficiencia del gasto y a saber exactamente a quiénes van destinados estos recursos. En esa lógica, nosotros alcanzamos un padrón de ollas comunes, una lista de ollas comunes por cada distrito a nivel nacional, pero también los padrones de aquellas ollas que van a ser atendidos, ¿no? De las personas que cada ollita está atendiendo. En esa lógica, el año pasado se alcanzó los padrones que hasta ese momento teníamos registrados en el sistema Mancachay, sistema cuyo registro recae en la responsabilidad de la municipalidad. Cada municipalidad tiene la responsabilidad de registrar a sus ollas, así como a los usuarios empadronados en cada una de las ollas. Hasta ese momento, estas ollitas no existían. La negociación con el MEP buscó que las ollas que habían estado atendiendo desde la pandemia, estamos hablando desde el 2021, pudieran tener la seguridad de que tenían el alimento para este año. En esa lógica es que se formuló el presupuesto, se gestionó el presupuesto y se logró el presupuesto. También hemos tenido, es válido decir, que estas ollitas en el segundo semestre del 2023 han sido atendidas, que es el periodo en el cual surgieron, el año pasado, por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Recordemos que hay una alianza con la Municipalidad, porque es una de las municipalidades que, digamos, ha acotado, ha cumplido con la ley, que en primera línea establece que son los gobiernos locales que deben atender. La Municipalidad Metropolitana de Lima es quien ha estado atendido estas ollitas el año pasado, la última entrega ha sido el 27 de marzo. Efectivamente, ya hace un mes que más o menos no recibe. ¿Y cuál podría ser la solución? Porque honestamente, claro, comprendemos el tema de que tendría sido registrado desde un año atrás para vender para el próximo año fiscal. Todo bien. Pero, por otro lado, tenemos 400 señoras, según lo que nos han dicho esta mañana, que están quedándose sin alimento uno, dos, tres meses. ¿Cuál podría ser la solución para ellos en este caso? Primero, primero aclarar que no son dos o tres meses. La última entrega de la Municipalidad Metropolitana ha sido el 27 de marzo. Y lo segundo es que efectivamente, conocedores de esta situación, y el entendido que efectivamente sabemos que son personas que necesitan, es que estamos gestionando la modificación de la ley, porque eso está establecido en la ley, para que puedan ser atendidas aquellas ollas registradas hasta fines del año pasado. Entonces, con esa modificación que está a puertas de salir, esperamos que ya pronto salga, no habría ningún problema para que ellas sean atendidas en un más breve plazo. Ok, entonces, y te comento, Karin, que las señoras están escuchando atentamente lo que tú estás diciendo, debido a que buscan una solución. De ellas depende no solamente todas estas familias, sino una gran cantidad, una población bastante numerosa de menores de edad. No, población vulnerable, menores de edad y adultos mayores. Y entonces, lo que tienen que esperar a ellas es que sea promulgado este tema, para que luego puedan acceder. ¿Cuánto tiempo sería, concretamente, Karin, en base a tu experiencia, cuánto tiempo estas personas verían como una realidad? Estamos esperando... Esta gestión no se ha iniciado ya hace un mes, esperamos que esta semana se define. Esta semana podría definirse. Esta es, digamos, la incidencia que nosotros estamos haciendo, pero no solamente nos estamos quedando allí, sino estamos gestionando otro tipo de apoyo. Estamos recurriendo cada vez que estas ollitas han tenido el apoyo. Hoy el Ministerio se ha hecho presente a través de nuestro equipo, así que que tengan la seguridad de que estamos siempre pensando en ellas y a su servicio y logrando, como siempre, el presupuesto que necesitan. Gracias, gracias por la información. Honestamente, sí es preocupante, ¿no? Ojalá que se dé esta promulgación lo más pronto, para que de una vez ellas también... Es el alimento diario, ¿no? Con eso no hay un tema de espera que se le diga, espérate una mesa, una semana que salga el resultado. Claramente tiene que comer todos los días. Te digo una cosa, yo he tenido la oportunidad grata de ir a hacer reportajes y enlaces en vivo a diversas ollas comunes y he vivido en sitio lo que las señoras tienen que padecer. Cuando ellas dicen, vamos al mercadito y vivimos de la caridad, a veces lo que nos dan, esto de pollito, esto de acá, eso es verdad. Sí, claro. Eso es verdad. Entonces, hay una desesperación de ellas como madres también de que necesitan de que el Estado las apoye en un momento de vulnerabilidad. Para eso está el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Y no es para menos que este grupo nutrido se ha reunido esta mañana, han pedido que vayan a los medios de comunicación, por eso es que Matinal ha llegado ahí para poder decir, ¿sabes qué? Tengo hambre. Exactamente. Tengo hambre, o sea, un mes sin esta comida que les ayuda a ellos a alimentarse cada día. Sí. Y son nuestros hermanos peruanos, son nuestros hermanos limeños, son parte también de nosotros y desde acá un saludo para todas las señoras que sacan adelante las ollitas comunes y a toda esa comunidad que está siendo realmente patria como pueden. A pesar de la adversidad, salen adelante. Muchísimas gracias también a Henry.